¡Suscríbete al canal! 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 vamos a analizar la final pronto pero quiero hablar de que el jugador Real Madrid y Atlético fue más difícil que el de la Juvia en Mónaco y fue sorprendente ver cuando Atlético consiguió esos dos goles primero me pregunta si me puse nervioso pues ya ustedes saben que a nosotros nos gusta el Real Madrid somos imparciales a la hora de analizar pero siempre vamos a tener nuestros equipos preferidos como fanático dije contra que mal que Real Madrid desperdició esa ventaja pero como periodista y soy más periodista que fanático fanático bien por debajo que a veces hasta me gustaría ver a ganar Atlético de Madrid por encima de Real Madrid y todo el mundo pero me gustó ver que había esa competencia que había ese sentido de urgencia de Real Madrid que Cristiano Ronaldo estaba más metido en el juego que Sergio Ramos estaba más metido en el juego porque estaban luciendo los primeros 10 minutos como que ya tenían el juego en el bolsillo hubo miedo pero pudieron sostener la delantera en el marcador global 3 a 2 y consiguieron ese gol tan importante Leinat que jugada hizo Benzema increíble esa jugada que hizo Benzema que mucho lo hemos criticado en estos últimos meses porque no ha hecho nada pero brilló y de qué manera y ahí te das cuenta cuando Real Madrid anota ese gol ahí tú te das cuenta la importancia que tiene un gol de visitante porque en ese momento que se puso en el marcador global 4 a 2 estaban obligando ya básicamente al Atlético a anotar 3 goles 3 goles más 3 goles más porque si hubiesen anotado 2 por ejemplo si hubiese estado en ese partido 4 a 1 y el global 4 a 4 pues ese gol de visitante de Real hubiese marcado la diferencia marcado la diferencia y por eso es que obligaba al Atlético a anotar 5 para ganar el encuentro Atlético tenía que ganar y no había manera de tiempo extra Atlético no consiguió gol de visitante cuando Real Madrid consigue un gol de visitante siempre tiene una delantera el juego empate con goles de visitantes adicionales gana el que más goles de visitantes tiene pero mira la gran diferencia que de estar a un gol de irse a tiempo extra al permitir ese gol de Real automáticamente cambia de 1 a 3 así que Real Madrid hemos puesto el mejor equipo Simeone se expresó luego del partido dijo que al Atlético le falta mucho por llegar a ese nivel en el que está Real Madrid y Barcelona ¿tú crees? yo le hago caso a Simeone si él lo dice es por algo yo pienso que él está exigiéndole a sus jugadores que ya dejen el dominio de los blancos ante el Atlético por eso es que le exige eso Lina pero dos finales en los últimos cuatro años una semifinal un campeonato de liga y o sea todas las veces Lina las cuatro ediciones ¿tú sabes quién los ha eliminado Atlético? ¿las cuatro veces? el Real el Real Madrid en el 2014 Real consiguió título en la final en el 2015 Atlético se eliminó en cuartos de final contra contra Real Madrid cuando Chicharito metió gol en el 2016 la final en penales el año pasado y este año seis finales Real Madrid Atlético o sea que Lina de cuatro años dos finales solamente un mismo rival los ha vencido a ellos no les falta mucho ellos lo que les falta en el canal es Real Madrid en Champions porque en Liga lo hacen no lo hacen en Champions pero Lina ya basta de Real Madrid y el Atlético de Madrid fue impresionante la demostración de Juve para mí Juve demostró ser superior en la Champions que lo ha que lo que lo ha demostrado ser Real Madrid ¿estás de acuerdo conmigo? sí definitivamente Juve ha sido mejor que Real Madrid hasta este momento ¿cómo que? hasta hoy como han lucido hasta Juventus ha sido mejor que Real Madrid en Champions no si por lo menos en Champions eso es lo que han demostrado entiendo que han permitido menos goles que el Real y esa actuación de la ofensiva del Pipi Higuaín y de Mazzucchi es que está Mario Mazzucchi oye pero que bien está jugando Pipa Pipita es la diferencia Lina una firma de 90 millones cambió una organización completamente Pipi de Higuaín es mi juego de favorito y cuando él firmó con la Juve yo dije la ofensiva que le hace falta a la Juventus la consiguieron Lina Pipita es un 9 natural de fin de nacimiento él siempre es como un tiburón huele sangre y ataca ese es Pipi de Higuaín y eso es lo que le hacía falta a la Juve un equipo excelente defensivamente con su capitán que es alquero Jean-Louis Buffon y entonces en la defensa su mejor jugador Cellini Bonucci Dani Alves son muy buenos Lina está en el en el mediocampo que Dira aunque se había lesionado pero está se lesionó en ese juego pero está en este en este equipo y quién diría que Pogba y Arturo Vidal no hacen falta Lina qué va a pasar el 3 de junio si Juve ha sido mejor que Real Madrid hasta este momento si ha sido mejor defensivamente si tienen piezas ofensivas increíbles qué va a pasar el 3 de junio mira David estaba chequeando ahora mismo la delantera que tiene Juventus en su liga la serie A es una ventaja bastante cómoda que se podría decir que ya son campeones de su liga nuevamente y me preocupa el hecho de que Real Madrid ahora mismo está en una batalla intensa por la liga o sea ahora mismo están perdiendo la liga verdad que le falta un partido más no ellos están en empate sí pero por la diferencia de goles no la diferencia de goles no es que ellos como perdieron con el Barça en los dos juegos porque el desempate para los que no lo conocen el primer tiebreaker es el head to head exacto ok el Real Madrid ahora mismo con un juego menos está perdiendo la liga a pesar de estar empatados en puntos y esto obliga a que Real semana tras semana esté usando sus mejores jugadores la mejor alineación posible pero no lo ha hecho a pesar de estar la liga empatada han empezado los reservas en los últimos dos juegos de liga lo que pasa es que están jugando mejor que los regulares eso sí y el Juventus se supone que parece sábado junio 3 llegue ya con sus jugadores todos saludables todos descansados el 21 de mayo es la final de la fecha de la liga o sea son 12 días sí pero tenemos lesionados a Dani Carvajal y Gary Bale que no se supone que jueguen más la liga quizás jueguen la final de la Champions dejándome llevar por estas dos cuestionantes tengo que escoger a Juventus en la final debido a que van a estar más completos y con más tiempo de preparación me voy con Juventus Juventus es el ganador de la Champions según la INAT debido a a las lesiones del Real que tienen dos jugadores importantes lesionados en Carvajal y Bale bueno la realidad mía mi realidad mi verdad no la realidad universal es que la diferencia de este juego no lo determinará la salud no lo determinará el descanso ¿por qué? porque Real Madrid ha demostrado tener una segunda plantilla mejor que cualquier otro equipo en el mundo ahora mismo Lucas Vázquez Álvaro Morata Marco Asensio James James Rodríguez Linat es algo maravilloso poder tener a estos jugadores de lujo en la segunda plantilla y Real Madrid no ha perdido Juegos en Champions porque realmente esta segunda plantilla está luciendo como una primera plantilla en los Juegos de Liga y en los Juegos que hagan falta ahora bien aunque la lesión de Gareth Bale no me preocupa yo pienso que Gareth Bale va a estar saludable para el juego y va a jugar aunque no empiece o aunque empiece no va a jugar más de 60 minutos pero va a jugar Linat Real Madrid no necesita Gareth Bale para ganar a la Juve Real Madrid cuenta con Marco Asensio Álvaro Morata que pueden sustituir y a Isco que increíble está jugando Francisco Isco Alarcón están luciendo increíble ahora bien no puedo dar a Real Madrid como ganadores a pesar de que tienen al mejor jugador del mundo ahora mismo Cristiano Ronaldo a pesar de que Cristiano Ronaldo puede venir con un hat-trick en cualquier momento como lo hizo en el último juego contra Bayern Múnich y en el primer juego frente a la Juve perdóname frente al Atlético Madrid Cristiano Ronaldo puede marcar la diferencia aún así el deseo de la Juve en darle el título a Gianluigi Buffon en lo que pudiese representar su última temporada como el portero de la Juve y última temporada en la historia de este maravilloso italiano Linat pudiese representar la diferencia en un gran nivel la Juve ha demostrado mucha determinación en su defensiva Chiellini Bonucci Daniel Alves están siendo increíble Linat Dybala Mario Machuquis Higuaín están realmente haciendo un trabajo espectacular y considero que así como bueno Linat en los últimos cuatro años Real Madrid ha sido eliminado una vez ¿quién los eliminó? el Juventus fue la Juventus así que la Juve ya ha tenido éxito frente al Real Madrid en estos años de gran suceso en el Real Madrid considero que en Cardiff el 3 de junio la Juve conseguirá una victoria tiempo regular 2 a 1 gol de Gonzalo Pipa y Guaín y el argentino también por Divana ahí está spoilers para junio 3 sería la despedida dorada ¿verdad? para el portero Gianluigi Buffon uno de los mejores en la victoria oye no es oficial lo que podría ser desde el 2001 en el 2001 él debutó quizás el 2017 sea su último año pues así queda el spoiler de análisis spoiler de análisis de lo que es la Champions League ¿cuál es tu resultado final? Juventus 2 a 0 2 a 0 2 a 0 así que aquí en el añadido dimos como ganador unánimemente unánimemente dimos como ganador a la Juve a Juventus 2 a 1 2 a 0 así que si nos guayamos nos guayamos bien feo papá mi gente nosotros nos tenemos que ir para una pausa pero no se retire nadie porque pronto venimos con más de El Añadido hola soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras el quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio escúchelo por bonitaradio.net por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio en hoy el punto eres tú nos reímos hasta de nosotros mismos mira no te rías el punto no eres tú el punto es James Peter Collins no no el paso es que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cosas con la Universidad de Puerto Rico porque son relaciones de amor-odio de amor-odio son relaciones tensas sí entonces pues cuando tú vienes a ver como decía la canción del colega Roy Brown si el míster Comancana tiene que entrar a la universidad pues la administración le da la llave el candado claro allí hay acciones que arrebatan hay acciones que arrebatan proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma pero que te haga reír y pensar hoy el punto eres tú escúchalo por todas las plataformas bonitasradio.net tuning radio itunes e e-box y nuestro canal de youtube y regresamos aquí en el añadido Ninat estamos ahora con MLB mi gente los tenemos esperando desde antes de que empezara la temporada por las predicciones que venimos hoy con ella con todas ¿verdad? todas todas ya las habíamos discutido no nosotros habíamos discutido bueno habíamos discutido al novato de la americana y los Cy Young y los Cy Young y yo di a Clayton Kershaw y a Chris Hill y tú diste a y a Machelsel Feo y a ¿quién falta? ¿la Skyter? no recuerdo de verdad que yo no sé tu predicción caballero esa es la mía pero hoy venimos con los MVP's de la nacional MVP's de la americana yo no me voy a dejar llevar por los números que estoy viendo hoy yo voy a sostener la predicción que yo tenía al comienzo de temporada a ver ¿así? así es así debe ser esto sí porque sería fácil coger a Aaron Judge y a Eric James como MVP en este momento ¿verdad? eso es así o a Ryan Zimmerman pero venimos con eso y venimos con finalmente ahora sí con algunas modificaciones quizás no sé yo creo que yo me voy a sostener todo dependiendo de las lesiones porque obviamente wide card ganadores de wide card ganadores de divisiones y serie mundial y nada ¿quieres venir con todo eso? todo eso hay que hacerlo mira en menos de 12 minutos vamos allá vamos allá vamos a empezar con lo que es vamos con con el dirigente del año en ambas ligas obviamente hay que coger el equipo que clasificarían a playoff empieza David en la liga nacional ¿quién tú entiendes que se va a llevar ese premio de mejor manager? bueno la realidad es que dirigente es algo bien impredecible incluso no hay que coger necesariamente equipos que clasifican a la post temporada yo puedo escoger al manager de los rookies hasta ahora eso sí lo voy a eso lo voy a eso lo voy a decir por como están luciendo al momento dirigente del año eso realmente depende mucho del desempeño del equipo predecirlo antes de la temporada es algo bastante uno no está bien enfocado pero para mí el manager de los rookies debe ser el dirigente del año por lo que va hasta el momento y yo tengo a los rookies sosteniendo un récord positivo durante todo el año por eso lo doy a él como ganador wow yo David yo he cojado Steve Baker el veterano manager entiendo que los national van a terminar con la mejor marca en la liga nacional debido a que los cops han tenido un inicio lento y a la inconsistencia en esa división del oeste con los Giants y Dodgers entiendo que los nationals también con este año down hasta el momento de los Mets pues los nationals van a asegurar esa división rápido en septiembre así que entiendo que Steve Baker debe llevarse ese premio en americana en la americana Buck Showalter Buck Showalter no David me voy con el de los actos de Houston AJ Hinge AJ Hinge entiendo que los actos wow aprovechándose de ese de esa debacle en el bullpen de los Rangers de Texas básicamente es una división de ellos hasta el momento porque lo que son los Mariners Atléticos y Rangers y si supiera que el peligro más grande representa a los marineros de Seattle eso es así y con todo y eso no están ahí no tienen récord positivo no están ahí con los actos así que entiendo que AJ Hinge va a llevar a los actos a una temporada donde van a ganar la división y van a ganar más de 96 juegos bueno yo tengo a Buck Showalter realmente como sigue dando de qué hablar ese gran dirigente si la 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 nadie con los Orioles excepto ellos te acuerdas que yo te había dicho que los Orioles me gustaban mucho me gustaban mucho me gustaban mucho pero que esta división tiene demasiada profundidad son Rexos Yankees Blue Jays y entonces los Orioles es difícil escogerlos hoy los Orioles son el mejor record de la grande liga y a mí me gustan mucho los Orioles mi equipo favorito en el este de la americana eran los Rexos eso es cosa del pasado desde el 2013 los Orioles realmente ahora es el equipo junto a los Reyes me gustan mucho los Reyes pero los Orioles tengo gran simpatía con los Orioles pero no por mi simpatía voy a coger a Buck Showalter lo voy a coger porque realmente están demostrando ser un equipo que a pesar de no tener a Zach Britton y a pesar de tener debacles en la novena entrada y sin un Ace y sin un Ace oficial yo no sé ni quién es el mejor lanzador de ellos bueno ahora mismo ahora mismo es Bondi Dylan Bondi eso cambia mes tras mes cambia quién es el mejor lanzador Dylan Bondi en algún momento era Chris Tillman en otro momento era Guzman Wei Jin Shen o Kevin Guzman o sea siempre están Miguel González Eduardo Jiménez Eduardo Jiménez tiene un juego bueno diez malos pero Buck Showalter Linda no quiero perder el tiempo con esto vamos rápido para los MVP ¿quién tienes como MVP de la americana? el MVP de la liga americana David wow ¿verdad? dejándome yo en la misma línea de los Astros yo entiendo que George Springer es un buen candidato a ese premio Linda piensa bien mira piensa en los candidatos no escoja a George Springer así mira en los Yankees que posiblemente pudieran clasificar Aaron George está también Gary Sánchez aunque está jugando mal Tanaka está jugando bien Manny Machado no está jugando muy bien tampoco en Baltimore pero están ahí Boston oye Sander Bogart Mookie Betts piensa Linda mira Kiblan está Francisco Lindor el mejor jugador de ellos también Michael Bradley que está jugando muy bien y en Houston Carlos Correa José Altuve y George Springer me voy de pecho José Altuve entonces viene George Springer me voy de pecho con Aaron George David yo entiendo que se va a tirar el hockey MVP Aaron George yep Aaron George Ball Prediction mi gente y en la nacional ¿a quién tiene? Bryce Harper eso es más fácil mi gente en la en la liga americana tengo que escoger Leinat me tengo que ir con con José Altuve la realidad es que los Astros van a demostrar un dominio increíble en esta temporada en la americana José Altuve que ha sido candidato a MVP las pasadas dos temporadas liderando la liga va a lograr ganar ese premio es jugador más valioso y me río porque qué chiquito es Leinat y ese pequeño gigante oye como que te gustan los jugadores chiquitos primero Iván a ver Artuve vine lo mismo 5 o 6 lo mismo no Iván era 5 o 9 5 o 9 no pero José Artuve que Leinat quizás este año no está demostrando tener la temporada que tiene el año pasado oye mira un año malo batiendo un 95 no está demostrando tener la temporada que tenía el año pasado a comienzo que es lo que va a terminar sobre 3.20 de promedio va a dar sobre 20 cuadrangulares cerca de remolcar remolcar 100 y más de 30 va a ser robada no va a ser como Mookie Betts que fue un asalto a Mike Trout que se robaron José Artuve lo logrará Bryce Harper conseguirá el MVP con su forma 2015 uff y no voy a abundar mucho Bryce Harper vamos entonces David con quien se supone 3 minutos Leinat no te digo que voy a venir con los ganadores de Wildcard los de división ya están ok los de división Astros de Houston que de acuerdo contigo me voy a oye yo había dicho que los Rex yo tenía los Rex me voy a sostener con los Rex con los Rexos me voy a sostener con los Rexos Houston y yo había dado en la central había puesto a los Tigres de Detroit como ganadores como ganadores de división ahora mismo los no había puesto a Keyblan como ganadores de división a Detroit ya había dicho yo y voy a quedarme con Keyblan como ganadores de división había puesto a Detroit como ganadores de un Wildcard y entonces tenía a Texas recuerda que tenía a Texas como el otro ganador cambia Texas no va para ningún lado aunque Jack O'Hammel es un asco y el Bullpen peor todavía entonces me voy a quedar con los Rexos me voy a quedar con Houston y me voy a quedar con con Keyblan pero entonces va a cambiar el panorama porque también va a pasar Baltimore por Texas y Baltimore y Tigers no los Tigers también los tengo que eliminar y creo que entre los Blue Jays Yankees Baltimore y y estos estos equipos del este se van a pelear dos puestos del Wildcard y considero que los Yankees y Baltimore van a conseguir títulos de Wildcard junto a los Rexos como ganadores de división Astros y Keyblan yo tengo a los Astros es verdad que tenía a los Rangers a principios de año no veía venir esta debacle en lesiones que le ocurrió a Sam Dyson a Drambert a Cole Hammers tengo a los Astros entonces como ganadores de división en la central tengo a los Tigres de Detroit se sostienen si me sostengo tengo que sostenerme y en el Wildcard entonces cuando Francisco Rodríguez es un asco si pero yo veo en Alex Wilson es el closer ahora o Justin Justin Wilson Justin Wilson entiendo que Joe Jiménez en algún momento dado lo tienen que poner en un rol importante porque la realidad es que está dominando los Indios se llevarían uno de los Wildcards y el otro Wildcard se lo llevarían los Headshots de Boston los Yankees llevándose a la división mira para allá Linnat Serie Mundial voy primero la Serie Mundial mi gente estamos viendo y hoy se suspendió un juego pero estamos viendo la Serie Mundial Linnat Baltimore y Washington un equipo que yo ni tengo clasificando los Orioles la realidad Linnat es que los Orioles cuentan con uno de los mejores bullpen cuando tú tienes a Zach Britton en el DL ¿a dónde te preocupa esa lesión de poquito? de 45 a 60 días pudiese perderse 45 a 60 días que este equipo va a demostrar que tiene un bullpen excelente en Brad Brock y Odi van a demostrarlo Michael Gibbons está evolucionando increíble cuando regrese Zach Britton con estos tres brazos del bullpen junto a el gran desempeño de la rotación regular entre Chris Tillman que acaba de llegar pero entre Dan and Bundy Kevin Gossman Eduardo Jiménez que tiene un juego bueno 20 malo ahorita dije 10 ahora lo añado 20 y entonces siempre siempre está el quinto el quinto abridor de Baltimore que es un misterio pero va tan peor que los Dodgers ellos necesitan ellos necesitan cuatro y los cuatro los tienen Leynat van a llegar a ser mundial tienen tienen alineación de verdad tienen una alineación poderosa y pudiera poner a Keeblan Keeblan es increíble también Keeblan tiene un bullpen maravilloso me gusta mucho Keeblan el picheo pero tengo este feeling con Baltimore que este año este año vienen vienen sólidos Keeblan sería mi segunda opción para mí los dos mejores equipos de la americana son Astros y Keeblan esos son los dos mejores de la americana los dos equipos de la americana y Baltimore tiene un buen momentum pero creo que ese momentum junto a Chris Davis Manny Machado Mark Trombo Leynat van a van a sostenerlos Baltimore los tengo en la serie mundial vamos a ver que sucede vamos a una pausa cuando venimos con esa interesante liga nacional y quien va a estar enfrentando a los orioles en la serie mundial dicen que a través de la música viajamos en el tiempo Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en la rockola escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de Tuning Radio no queremos un medio ambiente lo queremos completo se mira con las manos y se toca con los ojos veo veo que ves que miran las niñas de tus ojos color forma vacíos imagen y texto en veo veo el primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde sábados alternos por Bonita Radio en línea con tu mundo ¡Gracias! y regresamos aquí en El Añadido bueno mi gente no se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales a mí me pueden seguir a través de Twitter David MR Sport David Mr. Sport discuta conmigo vamos a ver y a través de Facebook me pueden seguir a través de Leinat de Colón Jiménez y entrar a nuestro sitio web SociedadDeportivaPR.com SociedadDeportivaPR.com y las redes sociales tanto Facebook Twitter YouTube e Instagram a través de SociedadPR mi gente para más información sobre Deporte Puerto Riqueño análisis de las mejores series para lo que usted necesite saber del Deporte Nacional SociedadDeportivaPR.com y no se olviden también seguirnos a través de nuestro canal SociedadPR y también a Bonita Radio y escuche todos los programas en especial el pajeo musical del gran Sixto la bestia ahí estamos y nosotros sí nosotros sí venimos preparados y acertando lo que decimos no como Julio César Chávez Junior que vino el sábado yo no sé a colgar el cheque asco de pelea es que me hace sentir hasta un mal periodista deportivo te hizo yo diciendo va a ganar Canelo pero lo van a tocar ¿sabes lo que le tocaron? los guantes fueron los que le tocaron le llenó de dedos la cara Julio César Chávez qué asco de peleador así es el boxeo hoy día volviendo la pelea Triple G Canelo Leinat ahora sí que esto se puso bueno por fin se dio con una introducción a los WWE pero por fin se dio eso es lo que faltó con la botella Triple H casi pero nada volviendo al Bailón de la Grandes Ligas David dijo que los juguoles llegan a la serie mundial quiero decir Keeblan quiero decir Keeblan quiero decir Houston uno de los dos pero me tengo que ir con Baltimore yo pienso que el bullpen de los astros David no no les va a funcionar tanto en octubre por esa razón tengo a los indios de Cleveland entiendo que el dúo de Andrew Miller y Cody Allen pues nuevamente los va a llevar a la serie mundial pero los Cubs no van a ser sus oponentes nuevamente tengo tengo a los campeones de la división este a los nacionales de Washington entiendo que tienen un equipo totalmente balanceado esa ofensiva liderada por Zimmerman nuevamente Bryce Harper Anthony Rendón Tria Turner Tria Turner Dios mío y esa rotación de Marshall la realidad es que la baja de Adam Eaton es significativa pero es algo con lo que se tienen que enfrentar todos los equipos y ellos dieron y es bueno es bueno en parte que haya sucedido ahora antes del trade deadline que aún pueden hacer sus ajustes ya sea trayendo a alguien de las menores o cogiendo a alguien vía cambio tienen tiempo para tratar de resolver esa baja de Eaton en el este en la central a pesar de que ha sido un inicio lento para los Cops tiene marca de 500 entiendo que se van a llevar la división y en el oeste es donde la cosa está un poco extraña con Colorado liderando esa división pero finalmente van a ser los Dodgers quienes la ganen y para escoger a los dos Wildcard yo creo que los Giants ya no tienen oportunidad esa baja de Bungarner fue devastadora así que tengo a los cardenales de San Luis y wow escoger a los Mets es un es un riesgo porque no tienen a Syndergaard quizás hasta agosto y Masharby ha demostrado que quizás lo que hizo en el pasado fue quizás un fluke está en el pasado está en el pasado así que wow tengo que escoger a otro equipo de Wildcard no quiero escoger a Cologado voy a escoger a los Mets de Nueva York olvídate entiendo que tienen la ofensiva necesaria una vez el PSG entiendo que tienen un equipo bastante balanceado y no es que vayan a dominar es que hay equipos con tantas cuestionantes como los Giants de San Francisco como los Jockeys de Colorado que no cuentan con el picheo los Jets que están segundos sabemos que los Jets no van a terminar en esa posición a finales de temporada así que Cops la división central Dodgers división del oeste National división del este y los dos Wildcard los Cardinales y los Mets no me vas a creer lo que voy a decir el oeste la va a ganar ahí va los Dodgers Dodgers va a ganar el oeste el este lo va a ganar los Nacional de Washington ahorita ya yo tiene que era mi predicción a la Serie Mundial es una final de Maryland mi gente Baltimore y Washington hubiera visto esa manera entonces también los ganadores de la Liga Central los Chicago Cups van a enfocarse y van a lograr ganar los Juegos y Medios solamente van a lograr ganar esta división eso es no mucha sorpresa pero los dos Wildcard tuyos ahí vamos uno de los Wildcard tengo a San Luis como ganadores de Wildcard este año el año pasado estuvieron a un solo juego cuando Matt hasta ahora estamos iguales vamos a ver cuál es el segundo Matt Moore silenció a los Dodgers en ese último juego 162 y mi próximo ganador de Wildcard Leynat los Colorado Rockies Colorado y yo te voy a explicar por qué y yo estoy observando a Colorado desde las primeras dos semanas Leynat no le ha ganado está teniendo una temporada increíble yo entiendo que no promedio promedio Carlos González promedio también es un asco Trevor Story seleccionó 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 otra vez si el hombro no sé cuán serio sea pero lo pusieron en la lista de 10 días está teniendo un asco de temporada también y qué lugar están primero con 22 y 13 ¿sabes por qué? ¿el picheo? por el picheo porque ellos subieron a tres lanzadores novatos Sentatela ellos también Freeland que están lo siendo increíble y al que los está está nojiteando a Chicago Márquez Germán Márquez Sentatela es el pitcher que yo estaba observando y by the way no lo tienes en un fantasy lo tienes que coger es un pitcher que yo estaba observando y realmente me convence y creo que por cuando cuando regrese John Gray que debe ser su mejor pitcher se supone van a tener una rotación que va a poder sostener este inicio de temporada si no gana Colorado lo gana Arizona papá pero va a ganar un equipo sorpresa y entiendo que va a ser Colorado Arizona me gusta también este año están luciendo muy bien el Shelby Miller se seleccionó Tommy Young pero tienen el picheo en Zach Green que es Patrick Corbin para poder lograr ganar un wild card pero me voy con Colorado yo me diga yo me diga dos ball positions ahí diciendo los Mets porque pensando acá ahora familia está sin está lesionado y wow David está sorprendido y yo también update los y con eso terminamos la terminamos la MLB el Cere Mundial Leina puso en la Cere Mundial a a los nacionales y los indios y yo puse a Baltimore y Washington final de Maryland quiero decir Houston quiero decir Kibland voy con Washington nos vamos cambiamos de deporte mi gente Kuwait está fuera del juego de hoy y San Antonio Spurs dominando 44 a 26 que cosa increíble no lo puedo ni creer San Antonio que sabe jugar el baloncesto que inteligentes son Leina están ganando el juego de hoy por 18 puntos no tienen a Kuwait pero su estrella el día de hoy ha sido Lamarcus Aldrich y Jonathan Simons el juego ese que se tiró a principios de temporada te acuerdas ahí todo el mundo lo pero creo que Houston va a conseguir va a hacer lo necesario mañana el juego de hoy vamos a ver vamos con lo que son los premios David tenemos tuvimos una caja interesante ¿verdad? por por ese novato del año tenemos que hacerlo rápido tenemos que hacerlo rápido no si si ese premio del novato del año en algún momento dado era un lock para Joel Embiid se lesionó no pudo terminar la temporada saludable David ¿qué te entiendes? ¿aún sigue siendo de Joel Embiid o entiendes que hay otro candidato que se lo pueda llevar? bueno la realidad es que Joel Embiid produjo a un nivel increíble pues cuando comenzó el año pero hubo actuaciones increíbles de parte de del otro novato de los 76ers Dios mío que es alto también se envió hasta el nombre pero el lucio el lucio muy bien buscame los 76ers por ahí que incluso Joel Embiid dio como ganador a es como de Serbia es serbio Saki si Saki él lució él lució muy bien la realidad es que este año fue un año muy malo de el el first pick el first pick este año en el draft ¿quién fue el first pick el año pasado? el de los Lakers ah no no fue el de los 76ers que no jugó Ben Simmons Ben Simmons que no jugó y entonces el pick de los Lakers fue un asco también que no lució no lució como lo que se esperaba y realmente Brandon Ingram lució muy mal pero creo que Zadrick Zadrick ¿verdad? Dario Zadrick Zadrick Dario Zadrick lució muy bien los juegos que tuvo mira Lina fueron buenos juegos 12 puntos 12.8 puntos por juego 6 rebotes 2 asistencias y hizo más que Joel Envy en 31 juegos nada más 31 juegos no te dan los guiores de yo bueno vamos a verlo a Gaby Sánchez se lo dieron y no se lo dieron a forma yo entiendo que sí que Joel Envy a pesar de que no jugó muchos juegos entiendo que hizo un impacto en la liga cada vez que jugaba hacía unos highlights ¿verdad? en las mejores jugadoras de la noche entiendo que esa fiebre de Envy se va a llevar el premio además de que tuvo un grande número promedió 20 puntos por juego casi 8 rebotes 2 tapones por juego a pesar de los pocos juegos Envy se lo va a llevar ¿a quién le das en MVP? ¿Westwood o Harden? yo me voy a mantener con Westwood entiendo que lo que hizo fue algo histórico o sea apenas el segundo jugador en la historia emprendió un triple double y el primer jugador en promedió un triple double en su totalidad porque Robertson lo promedió con 9.6 así que con más razón hizo también el récord de más triple double en una temporada con 43 43 así que Westwood y oye llevó al equipo a los play-offs que es lo que lo afectó hace dos años así que esto no es debatible Harden tuvo una gran temporada Westwood la tuvo mejor la realidad es que ¿quién va a ganarlo? es una pregunta difícil de contestar versus ¿quién debería ganarlo? para mí debió haberlo ganado Harden hace dos años por encima de de Curry por sus números y por haber puesto a su equipo en segundo lugar este año Harden clasificó a Houston en tercer lugar y tuvo una temporada increíble su primer año como point guard full time pero lo que hizo Westbrook es algo impresionante a principio de año dije que Westbrook ganaba MVP hizo lo que dije que iba a hacer que promedió un triple double y no y hoy no voy a cambiar mi ganador a MVP ese es el que va a ganar MVP en los votos de David pero puede haber sorpresa oye y piense usted piense usted más allá imagina un equipo de Oklahoma sin Westbrook imagina un equipo de los Rockets sin Harden esa pregunta ¿quién ganaría David? Leinat esa pregunta es que esa es la cosa ¿quién tiene mejor equipo? esa pregunta para mí es que usan a Harden por el récord pero no pero Houston es un asco sin Harden pero no más asco que los Thunder los dos son los dos equipos son un asco los Thunder sin Westbrook no le ganan ni a los Leones de Ponce David es que yo te voy a decir algo Leinat le voy a añadir el celular a Catherine te voy a decir algo si Houston juega contra los Rockets sin Harden y sin Westbrook los Thunder los Thunder si Houston juegan con los Thunder si Houston juega contra Oklahoma sin Harden y sin Westbrook en sus respectivos equipos el juego se queda hasta overtime en el número 30 overtime y no hay final porque la realidad no son buenos pues Eric Gordon es mejor que es Oladipo más o menos Steven Adams Cantor Leinat pues Nene Ryan Anderson William Ryan Anderson William está cerrado no te creas no te creas no te creas bueno mi gente los dos decimos que Westbrook debe ganarlo por su temporada increíble pero puede haber sorpresas no se sorprendan yo me voy a sostener con el mismo que cogí a principio de temporada nosotros tenemos que ir para una pausa pero no se retire porque cuando regresemos venimos con el clutch la cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando Folclor Educación Nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web el doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio podcast a través de la aplicación iTunes e Evox y en el canal de Bonita Radio de YouTube ¿Estamos grabando? Sí Yo creo que estamos grabando Hola soy el Dr. Rick Toffan y Emo White y JRC con nuestro técnico Los Banenos y puede escuchar la pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como Mario Mi nombre es Jeff en Waterford tenemos secciones de juegos películas series cómics y secciones de vacilón todos los viernes de 6 a 7 este es solo el comienzo Una vez alguien preguntó ¿Qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Cultureate es la revista radial que nos acerca a la identidad pero sin perder la movilidad perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida Escuche Cultureate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio Podcast a través de la aplicación iTunes e Evox y el canal de Bonita Radio de YouTube y regresamos aquí en El Añadido y venimos con el Clutch Leinat el segmento más esperado y temido en la radio venimos rapidito como dije fuera del aire a través de Facebook Live venimos con el Clutch versión UEFA Champions League Finals con un análisis head to head de quién tiene mejor equipo en cuestión de cada área en la defensa mediocampo y los delanteros porteros y técnicos David ¿Quién cuenta con mejor técnico? Zinedine Zidane o Massimiliano Alegri Zumba bueno la realidad es que mejor técnico de estos dos es Maximiliano Alegri Zidane le ha sacado lo mejor a los jugadores de Real Madrid pero no es mejor técnico pero le ha sacado lo mejor mejor técnico mejor estructura mejor formación siempre lo puede lograr Maximiliano Alegri cuando le saca lo mejor a todos sus jugadores en todas sus posiciones y tiene mejor estructura Zidane es bueno para sacarle lo mejor a sus estrellas Alegri para dirigir un equipo estoy hablando contigo David entiendo que la veteranía la experiencia de Massimiliano pues va a ser la clave una de las claves por la que Juventus se va a imponer en esa final el 3 de junio Zinedine Zidane ha tomado unas decisiones un poco extrañas pero me voy con Massimiliano con mejor técnico para que se encuentre hablando de portero tenemos a Keylor Navas de Costa Rica y Gianluigi Buffon de Italia oye que me están las preguntas que me están las preguntas que se me había olvidado esa parte Buffon o Navas empiezo yo ya se acabó el clutch entiendo que entiendo que Buffon pues está inspirado David y el equipo le está haciendo como que en parte como un homenaje no oficial pero como tú mencionas puede que sea el último año y Buffon va a demostrar blanqueando al Real Madrid el 3 de junio quien es el mejor portero de todos los tiempos se discutía entre Gianluigi Buffon y Keir Casillas quien era el mejor portero siempre se había escogido a Casillas segundo Buffon y en estos últimos 5 años Buffon está por encima de Casillas no lo voy ni siquiera a comparar con Keylor Navas que hace muy buenas atajadas pero a veces desaparece eso es así en la defensa David quien cuenta con mejor defensa la Juve tiene mejor defensa porque Sergio Ramos a veces se vuelve loco con tarjeta roja tarjeta amarilla pero es el mejor central ahora bien Barane Rafael Barane es excelente defensa pero es muy blandito y entonces Nacho está jugando muy bien pero siempre está cambiando de posición un juego tan importante quiero tener a mi defensa con una posición exacta no moviendo a Nacho en el centro moviéndolo a izquierda moviéndolo a derecha entonces Marcelo es el mejor el mejor left corner que hay ahora mismo fullback lo que se le conoce como fullback y Carvajal es duda así que me debo ir con Schellini con Bonucci con Barzagli y con Dani Alves en el medio campo quien tiene más profundidad en general lo mejor que tiene Real Madrid es el medio campo porque aunque Kedira Marchisio son muy buenos Yannick excelente para la Juve la realidad es que Morata Kroos y Casemiro la labor que hacen este medio campo de Real Madrid es lo que sostiene a Real Madrid a posiblemente ganar la liga y a la final de la Champions ¿Delanteros? bueno la realidad es que mejores delanteros en sí lo tiene Real Madrid porque la profundidad hay que unirla con los regulares y Cristiano Ronaldo Gareth Bale Morata Benzema Lucas Vázquez Marco Asensio Isco Alarcón James Rodríguez son mejores que Dybala Higuaín Mario Mandzukic la realidad es que Real Madrid tiene mucha más profundidad y tiene hasta más calidad Yo entiendo que en delanteros se la tengo que dar al Juventus debido a que Bale va a llegar no 100% para ese encuentro Benzema se desaparece y Cristiano puede que sí puede que no mientras que Higuaín ha demostrado que casi siempre en los momentos de la verdad pues aparece y Manzukic también así que en la delantero le doy la ventaja al Juventus en el mediocampo pues el Real como tú mencionas tiene más profundidad y en la defensa ya que las tarjetas entiendo que se bojan para la final lo que son las amarillas pues me voy con el Real debido a que Sergio Ramos ya por fin tiene luz verde para pelear cuantas veces quiera sin preocuparse por las tarjetas amarillas o un próximo desafío en la defensa me voy con el Real pero lo que es los delanteros y el portero Juventus se va a llevar el juego por la delantería y por la portería mi gente y llegamos al final de El Añadido ya analizamos todo lo que usted necesita saber para MLB NBA y la final de la Champions nosotros nos tenemos que ir pero los esperamos la semana que viene con más de El Añadido que tengan todos buenas noches escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trip Chat y Creatividad Boricua 101 en twitter bonita guión bajo radio en línea con tu mundo con tu mundo